hola llegó la mujer del futuro abre tu ojo cuántico a infinitas posibilidades vamos a ver marimelda y uno como abre el ojo cuántico y que es el ojo cuántico y en plena crisis como uno va a abrir este ojo cuántico esa parte sí como que queda complicada de entenderla pero vamos a trabajar hoy ese ojo cuántico en ese ojo de infinitas posibilidades es esa mirada al futuro porque si a nosotros se nos acaba la mirada al futuro desaparecemos entonces es una obligación nuestra publicada entenderla pero abrir ese ese ojo cuándo hola cómo estás y sadora bueno abre tu ojo cuántico infinitas posibilidades voy a leer la voluntad focalizada es lo que nosotros estamos hablando estamos hablando de la voluntad y la intención estamos hablando de que la voluntad focalizada es lo mismo que el deseo intenso encaminado en hacer o conseguir algo es lo que te da la energía es lo que tiene la fuerza la voluntad divina tu voluntad es amor y unidad en el momento en que tu voluntad y la de dios se juntan se encuentran te sientes agradecido con la vida abre tu ojo cuántico a infinitas posibilidades si tienes la voluntad el deseo la intención la perseverancia la constancia la disciplina de imaginar de visualizar de mujeres activar la visualización cuántica es un arte es el arte es el arte de la esperanza es el arte de saber que vamos a florecer de nuevo así como la naturaleza estamos en invierno usted ve unos una unas unos chamizos que no que uno no dice pero cuando le va a salir flor a ese chamizo pues usted va a tener la esperanza de que va a florecer eso es tener la paciencia la constancia la disciplina de imaginarte visualizar muchachas mujeres mujer del futuro si tú dejas de creer y de pensar en la mujer del futuro que tú ya eres y dejas de y te pierdes de esa mirada en el futuro mujeres tendemos a desaparecernos esta crisis nos está nublando el ojo cuántico esta actriz crisis nos está colocando una ceguera mental y hoy precisamente hablaba yo de esto pero voy a terminar de leer maría inmenda para enfocarme me doy cuenta que me pierdo enfoque cuántico si tienes primero tienes que tener la voluntad primero tienes que tener la voluntad dime si tienes la voluntad dime si tienes la voluntad quien dice yo yo tengo la voluntad marienta de hacer un cambio en mi vida yo tengo la voluntad focalizada es lo mismo que el deseo mujer tú deseas abrir tu ojo cuántico tú deseas volver a creer en el futuro mujer tú eres mujer 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 del futuro tú deseas tú anhelas tú anhelas abrir tu ojo cuántico mujeres es muy importante porque qué es lo que usted quiere conseguir sabe cómo funciona el universo primero todo nace en la mente el primer tiempo que existe es el tiempo del futuro el primer tiempo que existe el primer tiempo que existe es el futuro pero si usted se pone una ceguera mental y usted empieza a crear futuro de tinieblas y usted empieza a decir no va a ver nos vamos a morir todos me van a contagiar esto vamos a aguantar hambre esto vamos a morirnos esto nos vamos a ir y entonces usted está creando un futuro de tinieblas porque el primer tiempo que existe es el tiempo del futuro pregunto pregunto usted quiere saber cómo abrir el ojo cuántico hola gracias isadora te agradezco muchísimo que hayas pasado esto thank you bueno voy a voy a a compartir a compartir a compartir este enlace a ver mar y milta vamos a a hacer esto la voluntad focalizada es lo mismo que el deseo intenso encaminado en hacer o conseguir algo yo pregunto usted vea con usted desea conseguir alcanzar morir del hambre yo pregunto usted desea conseguir morir en un hospital enfermo yo pregunto usted desea conseguir morir sin nada que comer y por ahí como un judío errante andando por el mundo sin encontrar paz en el alma hay muchachas pilas 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 con eso cuál es ese ese deseo yo lo tengo que dirigir yo tengo que volver a encontrar a la mujer del futuro yo tengo un deseo de conseguir algo pero no algo como la muerte porque la muerte yo la voy a aceptar porque sé que es parte de mi vida pero me voy a morir en paz y entonces si yo soy un átomo eterno si yo soy una partícula divina de dios porque yo soy una partícula divina de dios porque yo soy un átomo que es indivisible que es eterno entonces en esa en esa a ver que es que esto es fácil yo soy una partícula subatómica yo soy un átomo y yo soy eterna y entonces porque le tengo miedo a la muerte si la muerte si la muerte no existe si yo tengo que superar la muerte pero la voy a superar en vida y puedo morir en la carne y nacer en el espíritu y tener el conocimiento de dios y llenarme del conocimiento de dios y llenarme y conectarme con la voluntad divina y en el mismo momento en que yo me conecto con la voluntad divina y mi voluntad en ese preciso hola angélica cómo estás en ese preciso momento voy a sentirme agradecido por la vida y no me importa porque nosotros podemos cambiar de frecuencia muchachas nosotros somos átomos y nosotros somos energía nosotros somos información eso ya nosotros lo sabíamos lo que pasa es que la cuántica se me había olvidado porque no había llegado al punto del ojo cuántico nosotras somos cuántica nosotras existimos presente pasado futuro el tiempo realmente es una ilusión y nosotras somos eternas no ni siquiera nos morimos usted cree que está viva somos frecuencia somos vibración somos energía está científicamente comprobado que nosotros nuestras células son partículas subatómicas somos una onda vibración somos una cuerda somos una cuerda es como a ver yo quisiera es una película el problema es que ahorita no me acuerdo hay una película que se llama bueno me va a tocar buscarla y se las debo hay una película que está comprobado científicamente que nosotros somos partículas subatómicas y nosotros ni siquiera somos átomos nosotros ni siquiera somos átomos somos más diminutos que el átomo es como como un movimiento como una como un como un entrelazamiento de cuerdas ni siquiera somos átomos porque el átomo tiene una definición y se muestra a ver madre marimelda que vamos a entrar a la cuántica me gusta la cuántica un átomo es esto esto es un átomo y nosotros somos más que el átomo somos unas 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 como unas cuerditas que no que ni siquiera se pueden ni siquiera se pueden ver con estos dos ojos nosotras existimos en todas en todas en todas en todas en todas las frecuencias existimos pero materializamos en la que nos enfocamos en la que deseamos en la que realmente le damos poder y esa energía y esa frecuencia cuando usted se junta con la voluntad divina entonces usted puede expresar lo divino que ya hay en usted porque usted es una partícula divina una partícula subatómica de dios usted es como una como 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 el agua que hay acá a ver yo veo marimelda si de pronto está este vasito me inspira está el agua que hay acá la vacío acá la pregunta es esta agua es de esta misma agua esta agua es de esta misma agua o el hecho de haberla cambiado acá cambió la estructura del agua no mi amor no no cambió no cambió y yo sé que yo soy una partícula subatómica soy una soy una cosita sí pero que insignificante que no se ve y que solamente por la fuerza de voluntad logro materializar porque tengo tantas ganas de ser que yo yo hago todo lo posible porque se vea y el día que dejo de creer en que dios existe y que la voluntad de dios es divina y del día que dejo de es que mira yo quiero estar llena pero así llena 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 de la sabiduría y del y del conocimiento del conocimiento de dios de la voluntad de dios es que da la casualidad que estamos hablando de la voluntad divina de la voluntad de dios cuando yo quiero llenarme del conocimiento de dios dios es vida y si dios es vida y yo soy frecuencia yo tengo que elevar mi frecuencia a la mente divina de dios que está aquí en el ojo cuántico no está en el área de la supervivencia porque ahí nos vamos a morir de hambre ahí vamos a crear un futuro de tinieblas todo el mundo mire esto se va a normalizar muchachas esto se va a normalizar esto no se puede quedar así esto no esto va a nosotros vamos a salir la curva ya está que nos tira para arriba ahora la pregunta es usted es tiempo por tu vida que si trabajo en usted usted si pudo abrir de nuevo ese ojo cuántico va a salir con ceguera espiritual a la calle me imagino hay no para dónde vamos no sé tanta tanta oscuridad en ese hoyo que me metí ahora no puedo ni abrir mis ojos yo ya no veo nada y el día que usted pierde la mirada del futuro dios mío se murió y quedan las tinieblas qué miedo me gusta me gusta esta vaina me gusta esta vaina voy a ponerme una voy a poner una me voy a poner un 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 algo para sellar ay dónde estará vea mire no lo veo no lo veo vea mire dios mío yo pensé que yo había cerrado esto yo pensé que yo había cerrado esto mira es que estamos graves estamos voy a hacer una 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 un ave maría marina todo lo que necesita para trabajar sí miren nosotros como estamos de graves con el futuro ciego y con miedo de todo y esta va a ser la que va a salir a la calle no sepa no se perdí el futuro perdí la mirada perdí absolutamente todo sabe cómo quedó como un judío errante buscando algo que se me perdió pero que no lo encuentro en ningún lado no sé será que está por acá dónde estará usted sabe que eso es una condena eso es una condenación eso es una condena y sabe que estoy dispuesta a morirme ya así así textual 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 y hoy precisamente escribiendo el libro porque ese libro no lo he podido sacar al público porque hoy hoy escribí algo en romper maldiciones generacionales y ese judío errante me está dando vueltas por la cabeza porque ese judío errante anda buscando lo que no se le ha perdido ando buscando información anda anda en una necesidad de buscar pero el ojo lo tiene tapado y por eso es que anda buscando tanto señor ayúdanlo me da escalofrío señor ilumíname por favor ayúdame a quitarme esta ceguera mental ayúdame a que en vez de lavarme las manos me lave mi mente a que en vez de estar buscando en lugar de lavarme las manos y lavarme las manos que ya me las tienen hasta ayúdame por favor y que si me voy a morir me muero ya pero yo no quiero vivir los próximos 50 años de mi vida con el miedo y la angustia y sin y sin un futuro porque honestamente prefiero morirme hoy y morirme en carne y morirme para el mundo y salir otra vez y decir ayúdame a salir me va a quitar igual no sé esto me lo quito yo me lo voy a quitar y esto también me lo quito y voy a respirar el aire y voy a creer que yo estoy en otra frecuencia en otra frecuencia en otro espacio y yo lo puedo crear porque porque el ojo cuántico nosotros donde usted pone su atención pone su energía y en lo que usted se enfoca eso crea y puedo crear en el mismo mundo paralelos crear un mundo paralelo donde ese mundo donde yo vivo no existe la enfermedad porque porque no existe porque es que cuando usted hace y esto no es religión yo insisto esto es una relación con dios porque yo podría andar entre monstruos leones y serpientes y a mí nada me pasará porque yo podré salir y me podrán mandar las plagas más más duras y yo sabe que voy a salir porque porque esas plagas ni siquiera me llegan porque es que yo tengo eso porque yo ya le vencí el miedo a la muerte y porque yo me quité ese velo de la muerte porque yo soy eterna es que yo soy eterna está comprobado científicamente que a mí no me pueden matar porque yo soy una partícula subatómica yo soy una es que es que soy ni un átomo siquiera le puedo decir que soy un átomo soy más pequeña que eso y tengo tanta fuerza que soy capaz de materializar me y puedo entrar al 2020 puedo ir al 30 30 al 40 40 al 8 a 1843 y puedo viajar en diferentes frecuencias y puedo entrar a diferentes a diferentes espacios pero no me voy a quedar aquí porque si yo te mire si yo soy capaz de trascender la muerte dios mío dios mío dios mío dios mío puedo vivir en la eternidad con la voluntad divina de dios y es que esto esto es bello esto es hermoso tu voluntad es amor y unidad y la muerte es simplemente un es que es que la muerte ni siquiera existe porque cuando a mí me da por abrir este ojo cuántico yo me veo cuando soy chiquita yo me veo vieja yo me veo en distintos espacios yo me veo en todas partes y puedo pasar de un lado a otro y puedo a ver es que esto esto es la verdad esto es serio esto es serio el tema sé que no es un tema fácil y lo entiendo y de pronto hay alguien que dice hasta si es en película de todo pero pero esto tiene que ver mira quiero leer te hoy algo que escribí de abre tu ojo cuántico a infinitas posibilidades algo que escribí pero lo escribí esta mañana y hoy he estado muy muy conmovida muy conmovida porque porque romper maldiciones no es esto es de ser espérate que lo hice que esperen un momentico que se me perdió que se me hizo lo que escribí que se los iba a guardar a mostrar mira yo antes de las crisis antes de digamos de haber vivido tantas bancarrotas yo pensaba que uno iba subiendo era que era muy de buenas que si uno bajaba era que era muy de malas y que y que yo tenía una maldición la maldición que yo tenía era de ser un judío errante yo era un judío errante yo era alguien que a mí no me llenaba ni el putas y voy a decir el putas porque es una palabra colombiana que se usa mucho y uno dice pero a vos quien te llena a vos quien te llena marimelda marimelda tiene esto 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 y no la llena nadie parece un barril sin fondo buscando lo que no se le ha perdido porque no tiene ojos ni tiene ojos entonces es una persona que está en la búsqueda de algo que no tiene ni idea porque tiene su ojo cuántico tapado y no sabe es una búsqueda insaciable por él por algo que me quiere llenar el alma pero que no encuentra eso se puede quitarse de esa cosa de la cabeza o le y si parezco loca si parezco entonces antes antes de la crisis yo consideraba como maldiciones cuando iba subiendo ahí no me está yendo muy bien pero cuando estaba en la cima nada me llenaba y entonces estaba en la cima y decía quiero más quiero más quiero más quiero más quiero más y cuando te vas a llenar nunca 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 porque quiero más quiero más y esa sensación de querer más me tenía cansada me tenía harta me tenía ansiosa me tenía y esa es una de las listas de mis maldiciones el ser judío errante y yo me considero que traje fui un judío errante tan judío errante soy que miren todo esto esto es de un judío eran errante esto es de alguien que no lo llena a nadie esto es de alguien que busca y busca y busca y busca que tanto busca por dios que tanto buscamos en el da es tiempo de volver a ser exactamente es tiempo de volver y dejar de estar buscando por dios adiós mío me puedo ir para él para la eternidad a ver me puedo ir para al 2003 al 3030 100 años adelante 100 años atrás y seguiré siendo el mismo judío errante porque no me llena nadie y necesito encontrar que me llena y lo único que me tiene que llenar es el conocimiento de la voluntad divina de dios y el día que la voluntad divina de dios la voluntad divina de dios porque dios porque yo amo a dios porque sí porque dios existe y porque dios es el dador de toda la vida porque el día que la voluntad divina y tu voluntad se juntan ese día hay un colapso cuántico y ese día dices ya me encontré conmigo misma ya no voy a necesitar la aprobación tuya ni de nadie ya es que ya soy yo yo ya ya me quiero ya me encontré mi muñeca linda venga para acá mi amor venga mi princesa divina venga mi niña ya no no voy a buscar nada más ya la encontré sabe a quién estaba buscando yo a mí misma conmigo misma que había dejado mi alma perdida por el laberinto del pasado porque como somos eternas entonces andaba como un judío errante porque había negado la existencia de un ser divino y de una voluntad divina y había olvidado que yo tenía voluntad y que yo tenía que tener una voluntad de una intención y que mi intención tenía que ser amar a dios sobre todas las cosas y que a partir de ahí iba a usar unas variables pero que tenía que tener un deseo que tenía que tener un principio y que no me diera pena y que saliera del clóset tan bacano no tan bacano salí del clóset entonces antes consideraba la crisis como maldiciones hoy lo único que hice fue que me quité esta ceguera mental esto se llama ceguera mental no tener una intención estar en la búsqueda de algo que no que no encuentro hoy voluntariamente me quito la ceguera esta ceguera mental quien se quiere quitar esa ceguera mental en vez de estarme lavando las manos que me tiene ya jarta la lavadera de manos me va a lavar esta cabeza y entonces mira que que bacano lo que encontré antes consideraba las crisis como maldiciones hoy cambió mi percepción entonces la pregunta es y para qué son estas maldiciones para que queremos escalar 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 y luego estamos acá arriba nos creemos ya dueños del mundo miramos a los demás hacia abajo y entonces después no nos sentimos satisfechos y después caemos y caemos aquí en la casa y caemos con el esposo los hijos y los hijos no los conocemos y entre después decimos y este niño de quién es yo no sabía qué muchachito era tan necio y ese es hijo mío hay qué horror qué maldición pero qué es esto tener a mi esposa y esta es mi esposa no gas qué horror esa vieja es loca y este y ese es mi esposo y yo cuando me casé con ese loco entonces la pregunta es y para que sean esas maldiciones y sabes para qué yo encontré hoy para cuestionarme para ayudarme a hacer una transformación mediante la renovación de la mente del espíritu para dejar de correr de un lado a otro para dejar de ser un judío errante y ese judío errante me tiene así judío errante pero así textual y estaba buscando se acuerdan muchachos que nosotros habíamos buscado el significado de ocurrido errante eso es un castigo eterno para que por la eternidad usted no se encuentre a usted misma para que por la eternidad en no se encuentre usted con usted para que en la eternidad usted no se con no se encuentre con usted misma ni con la voluntad divina de dios y para que usted no tenga la necesidad de tener el conocimiento divino sino que usted esté en búsqueda de tantas cosas entonces para cuestionarme ayudar a hacer una transformación mediante la renovación de la mente del espíritu para dejar de correr de un lado a otro para dejar de ser judío errante o maica para dejar de ser judío errante para valorar la vida como tal y agradecer todo lo que es simple y básico y liberar a todos mis ancestros y decirles sabes que los dejo libres los dejo uno ya ya esa esa del judío herrante yo ya viene por mi muñequita ya viene por mi niña aquí la tengo conmigo la viaja del futuro esa vieja sabia que yo soy que tengo mil de mil de mil años y yo no puedo olvidarme que tengo una mujer del futuro que me está esperando y no puedo olvidarme que tengo que mantener mi mirada hacia el futuro porque el futuro de acuerdo a lo que yo me enfoco de acuerdo a eso voy creando entonces el día que yo me encuentro con esa niña el día que yo actúo hoy en el presente con la eternidad y con el día que yo establezco una relación con dios para la eternidad ese día tras siendo la muerte y entonces me doy cuenta que hoy deje de ser judío errante hoy deje de ser judío errante y que y que bacanería me gusta me gusta porque ese judío errante me tiene taladrando la cabeza y yo lo había escrito aquí en el libro y hoy apenas estaba revisando en la mañana y aquí está así que en lugar de estar lavándose las manos y limpiar todo constantemente es mejor lavarse el cerebro quitarse la venda esta que la tiene me la quito la entrego la ceguera espiritual la ceguera espiritual usted sabe que el mundo es cuántico y que existen infinidad de posibilidades infinidad de frecuencias y que todas operan en el mismo en el mismo momento solo que se interlazan en el momento en que yo me enfoco y ahí es donde yo aparezco donde quiero aparecer que quiero hacer le voy a seguir dando vida a mi vida para vivir para vivir en cuerpo vivo voy a seguir arrinconada ay Dios mío que susto todo me va a contagiar no puedo tocar nada esto es muy horrible ya no vamos a salir y resulta que esto se va a arreglar porque se va a arreglar porque tiene que arreglarse porque es una ley de la vida porque es que es normal que nació el verano viene el invierno entonces es normal que el otoño se va a acabar que llegó el invierno y que el invierno ya se acabó y que llegó la primavera y entonces ya es que les da alergia en la nariz que porque el polen claro porque dejamos el contacto con la naturaleza como a lo donde voy a educar mis niños por allá en el edificio 30 donde no tenga contacto con la tierra entonces el muchachito va y come tierra y se enferma porque pues él ni siquiera es de la tierra o sea él tiene que vivir en la estratosfera 20 del edificio 80 del empire state ahí arriba y cualquier viento que pasa lo tira al piso porque pues imagínate pero no yo que soy criada por allá en un pueblo criada con las vacas comiendo tierra y comiendo mierda pues ese no se le pega nada entonces vuelve y juega más bien en lugar de lavarme las manos y limpiar todo constantemente es mejor lavarse el cerebro y quitarse la venda de la ceguera espiritual y luego recobrar y vivir por fe y yo quiero recobrar y vivir por fe con la mirada hacia el futuro dado que Dios es el único dueño del futuro y a ese sí le voy a dar poder y a ese sí le voy a dar poder exactamente profe esto no existe en el nombre de Dios Padre en el nombre del Padre esto no llegará porque yo estoy tomada de la mano de mi Padre si estoy tomada de la mano de nada me pasará y me pongo la armadura y me pongo la coraza de fe camino en la luz y yo no veo la oscuridad sino la luz exactamente exactamente Dios tiene el control y créale créale a él él es el que tiene el control él es el que realmente hace porque el día que la voluntad de Dios la voluntad divina y tu voluntad se juntan eso es amor y unidad amor y unidad y que es lo que nosotros vinimos a esta tierra a encontrarnos con la niña de nosotros yo ya la encontré venga para acá mi amor que aquí está conmigo y a partir de ahora si me muero ya me voy con usted y como soy eterna simplemente volveré a hacer otra cosa cambié la energía pero no es que la muerte no existe es una muerte la muerte la muerte es andar como un judío errante esa sí es una muerte y es una muerte eterna entonces cada día me pregunto me levanto y me pregunto ¿y yo para qué vivo? ¿qué sentido tiene todo esto? ¿qué sentido tiene que yo me quede los próximos 40 años de mi vida escondida con esto aquí no pero es que esto es esto es más muerto en vida no puedo estar y esto acá muchachas entonces ¿para dónde vamos? no entiendo no sé no sé es más no puedo ni hablar porque esto es una cosa seria esto esto es deprimente muy deprimente cuando es como es de linda la luz del sol como es de linda las plantas como es de lindo el polen porque ahora estamos en primavera y todo va a florecer y todo va a salir y todo va a ser bello y hermoso y van a empezar a florecer las semillas van a empezar a dar frutos y entonces ¿qué sentido o sea yo me quiero hacer esta pregunta y me gustaría que te cuestionarias ¿qué sentido tiene seguir por la vida con esa ceguera espiritual y con ese miedo y con ese pavor ¿qué sentido tiene? ¿cuál es mi propósito? si mi propósito no es realmente llegar a trascender y llegar a mi mente y decirle ¿sabe qué? usted tiene que trascender mi amor la muerte y la muerte se le está presentando de frente y usted y usted la trasciende y por eso a veces no entendemos que tenemos que morir en la carne pero eso eso es como tan 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 como y está morir en la carne y uno como muere en la carne no sé cómo morir en la carne no te preguntes de qué viviremos y qué comeremos no te angusties por eso tranquila no se preocupe todo está cubierto ay señor mira la verdadera riqueza la verdadera riqueza es cuando usted no necesita sino lo suficiente para pasar el día de hoy o sea realmente si nos damos cuenta no nosotros no necesitamos ni ni 100 pares de zapatos ni 100 carros ni 100 casas porque en esta crisis puedo tener 20 casas y resulta que nadie paga la renta y entonces yo que tenía el afán de tener 20 casas para la vejez ya ahorita nadie me paga la renta y igual tengo que seguir viviendo todo lo que nos enseñaron de acumular no funciona todos los conceptos financieros ahorra para el futuro no funciona nada de lo que nos enseñaron funciona porque realmente para abastecerte no necesitas muchas cosas aprender a vivir si yo tuviera si yo tuviera una parcelita de tierra yo creo que solamente con lo que me da esa parcelita de tierra pero ya ni tierra hay porque cada vez estamos en más edificios y cada vez que estamos más altos más susceptibles somos del polen y cada vez que viene el polen nosotros nos enfermamos de alergia y el polvo no lo podemos ni resistir porque imagínate y los hijos de mis nietos yo no sé dónde los van donde los vamos a criar yo mejor vuelvo a la tierra tierra soy y en tierra me convertiré no te preocupes de que viviremos y que comeremos puedes abastecerte con lo que realmente necesitas aprender a vivir con comida saludable relaciones saludables lo que te mantiene fuerte es el amor de tu familia ¿sabes por qué yo me he mantenido fuerte? por el amor de mi familia por mi entorno porque de nada me vale yo estar sola 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 no ahora es que nos damos cuenta cómo vale tener las relaciones ahora nos damos cuenta cómo es que vale el esposo cómo vale el hijo mira los niños que los dejaban desde las 6 de la mañana en un day care y volvían a las 6 de la tarde bien cansados se acostaban a ver ni a ver televisión a dormir y mañana otra vez a trabajar y en una carrera así cram, 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 cram máquinas máquinas y honestamente yo sí quiero vivir en un estado que exista eternamente y creo que hoy es el momento para tomar una decisión usted quiere vivir en un estado donde usted viva eternamente y qué rico volver a tocar el tema cuántico el tema donde está comprobado científicamente que somos partículas subatómicas menos que una partícula subatómica ya tiene otro nombre que no me acuerdo en el momento y entonces quiero vivir en ese estado donde existe eternamente y tener una relación con Dios para la eternidad donde la voluntad divina y la voluntad mía se juntan y todo es amor y unidad y ya no hay más división y ya no tengo que ir a buscar a nadie porque yo ya agarré mi muchachita venga para acá mi amor venga para acá mi amor ya ya yo ya cogí mi muchachita ustedes ya cogieron sus muchachitas listo que venga lo que sea mi amor vamos para adelante vamos a soñar vamos a abrir ese ojo cuántico este tiempo realmente es un milagro estar vivos porque estoy viendo caer mil a mi izquierda y diez mil a mi derecha y la verdad la verdadera riqueza es la que atesoramos para el reino de los cielos en este momento acumular en esta tierra no sirve para nada pero si ya lo estamos viviendo los que tienen 20 casas no hay pago de renta porque no la gente no está trabajando entonces de qué sirvió todas las teorías de tener acumular para el futuro cuando realmente hoy de nada vale porque lo único que usted puede hacer es aprender a trabajar con el ojo cuántico y aprender a decir me quito esta ceguera espiritual me la voy a quitar y voy a aprender a vivir eternamente yo no quiero seguir huyendo de la muerte no quiero seguir huyendo de la muerte eso me tiene cansado yo no quiero seguir huyendo de la muerte porque toda la existencia me la ha pasado huyendo de la muerte y por eso tengo este castigo de andar así esto es un castigo es un castigo esto el judío errante hoy estaba estudiando acerca del judío errante y el judío errante por definición se lo voy a leer y muchachas yo sé que el tema hoy estoy muy muy el judío errante no ese judío errante este nada yo no uy no el judío errante es una figura mitológica del imaginario colectivo de occidente figura en el arte en la literatura bueno el mito ta 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 necesito encontrar algo importante errar hasta su retorno el retorno de bueno por tanto el personaje en cuestión anda errante por la tienda anda errante muchachas yo quiero trabajar un poquito esto del errante porque la verdad que es que me está errante el errante que anda de una parte a otra sin tener domicilio ni asiento fijo errante vagabundo ambulante bueno hay mucho que aprender de ese judío errante deja de andar anda anda de judío errante bueno de todas maneras muchachas mmm qué lindo Marimelda me hiciste llorar ay qué mojura en serio yo ando ando muy tocada muy tocada muy tocada porque porque yo si quiero vivir en un estado que exista la eternidad yo ya no quiero tenerle más miedo a la muerte porque he visto la muerte tan de cerca pero tan de cerca que digo y qué más da si soy eterna si soy una partícula de Dios y yo tengo la eternidad en mi vida cuál es el miedo no entiendo o sea yo no quiero andar así no, 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 no yo no, no, no no, no, no ya basta ya ya porque si yo reconozco y yo acepto yo no quiero seguir huyendo de la muerte y la muerte existe si la muerte existe pero la muerte existe cuando yo creo cuando yo creo que yo que yo que yo no soy un átomo cuando yo creo que yo no soy cuántica y yo soy cuántica entonces toda mira mira lo que escribe hoy quiero vivir en un estado que existe eternamente no quiero seguir huyendo de la muerte toda mi existencia he huido de la cuestión de la muerte toda mi existencia me la he pasado como un judío errante porque yo me olvidé de mí misma porque yo me olvidé de que yo realmente existo en tiempo presente pasado y futuro y que yo soy una con Dios y que yo me fui a buscar lo que no se me había perdido y que tenía un castigo y hasta que no me encontrara conmigo no podía volver al reino de Dios y hasta que la voluntad divina y la voluntad mía no se juntaran yo no podía ser agradecido con lo que tengo y el día entonces en que yo acepto y me voy con miedo a la muerte aceptando injusticias aceptando abusos aceptando sufrimientos no es que ese día eso es cruel pero yo de verdad que quiero trabajar esto el judío errante fue una maldición de Dios exactamente que envió a Caín para que no imagínate que angustia que Dios le envió a Caín para que no muriera y no alcanzara el reino de los cielos es una maldición para no alcanzar el reino de los cielos para que usted ande buscando y buscando y buscando y buscando uy no 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 ay que miedo yo no quiero entonces muchachas les dejo les dejo de tarea enfrentar el miedo a la muerte les dejo de tarea morir en la carne y nacer en el espíritu no puedo huir de la mente no perdón no puedo huir de la muerte no tengo forma de escapar pues entiendo que yo soy eterna en el espíritu con Dios entonces voy a tomar una decisión María Imelda me alba y tomé una decisión supero la línea imaginaria de la muerte y la voy a superar y hoy la entendí no lo había entendido y hoy me levanté a las 4 de la mañana a entender cómo superar la línea imaginaria de la mente donde es posible ser inmortal si es posible ser inmortal elevando mi mirada hacia Dios haciendo naciendo de nuevo en el espíritu de Dios sentir en mis células sentir en los átomos sentir en todas las partículas subatómicas de mi cuerpo sentir en todo mi cuerpo quitarme todas las vendas quitarme todo y decir Dios puedo respirar el aire y puedo respirar ti a ti Señor y puedo respirar y todo y todo lo que tengo soy bendecida y agradecida por todo lo que me diste y acepto la muerte porque yo soy que soy eterna contigo y cha y punto suena muy lindo no sé yo lo quiero vivir entonces voy a superar la línea imaginaria de la muerte mujeres el tema es divino el tema es precioso y yo nunca había visto tanta belleza tanta hermosura y gracias a este coronavirus tan lindo tan hermoso que me hizo poner la muerte tan de frente tan de frente y donde todos mil mil a mi derecha y diez mil a mi ¿cómo es que es? mil a mi izquierda y diez mil a mi derecha mil a mi izquierda y diez mil a mi derecha y yo ay pues Julia me mataron me mataron me mataron me mataron me morí y aquí estoy hasta cuando hasta la eternidad con Dios porque soy eterna con Dios y la muerte es una línea imaginaria en mi mente porque yo existo en presente pasado y futuro y puedo trascender cualquier cosa y miedo a la muerte la estoy trabajando la estoy trabajando y fuerte así que señoritas vamos a abrir el ojo cuántico mujeres cuánticas nos vamos a ir para donde Marta por allá a vivir a una finca a cultivar de nuevo bueno mis muñecas hermosas qué lindo Marimel me hiciste llorar el amor de la familia relaciones con las personas lo que realmente nos sostiene eso eso a eso vinimos a esta tierra a encontrarnos a nosotras mismas el judío rante fue una maldición ya yo quiero cortar con esa maldición ya me quito la ceguera ya listo me morí ya listo muerta se murió se murió Marimel listo acepto dejo todos los apegos dejo todo listo listo lo que sea mi amor a ver qué hay que hacer bueno mujeres vamos a trabajar en términos de medicina vibracional nosotros somos energía es un tema que quiero que toquemos es un tema que lo voy a dejar para otro día porque si no aquí me quedo todo el día y chao mi amor I love you so much te quiero mucho y te amo hasta la eternidad eso y a mí nada me pasará solamente lo habré de presenciar podrán mandar trampas ocultas y plagas mortales pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estarás seguro en el cielo no existe la enfermedad en el cielo no existe nada de eso porque nosotros vibramos tan alto tan alto que en las frecuencias de Dios no existe ni la hambruna no existe la avaricia no existe ay señores que es tan lindo lo que me estás diciendo tú eres divino precioso bueno mis muñecas hermosas te amo chao te amo a la eternidad chao 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 Gracias.